Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cocina de Ignacio, donde les voy a estar preparando este delicioso puré de papa al poblano. La verdad que está de lujo, de sabroso, algo de caché, pero muy sencillo, muy económico, muy rendidor y delicioso. Así que, pues aquí les voy a dejar los ingredientes en pantalla, pero también se los dejo en el primer comentario. Pues espero les guste y lo disfruten muchísimo para estas fiestas que vienen. Así que, cuando lo hagan, me comentan aquí abajito. ¡Comenzamos! Y bueno, los ingredientes para este delicioso puré de papa, vamos a ocupar 5 papas, 2 chiles poblanos, 6 dientes de ajo, la mitad de un queso crema de 226 gramos, una barra de mantequilla de 4 onzas, es aproximadamente media taza, un manojo de perejil, crema ácida, la marca no importa, y sal y pimienta. Si ustedes tienen pimienta blanca, es mucho mejor. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner a hervir nuestras papas. Yo lo que hago, una vez que están bien lavaditas, hago esto, le hago una pequeña incisión aquí, nada más, y esto va a facilitar pelar nuestras papas. Así que vamos a echar todas las papas aquí. Le agregamos sal y le agregamos dientes de ajo. Y ahí lo vamos a dejar hasta que estén bien cocidas nuestras papas. Mientras estamos cociendo las papas, vamos a rostizar nuestros chiles, como cuando vamos a hacer chiles rellenos. Entonces lo que queremos es que la piel se rostice, nos tenemos que asegurar de estarlos volteando constantemente para que no se nos vayan a quemar. Una vez que los tenemos así, le vamos a apagar y los vamos a meter a una bolsa plástica. Esto es para que suden y sea más fácil quitarles la piel. Ahí los vamos a dejar unos minutitos hasta que estén bien libertados de la piel. Lo que hacemos enseguida es picar nuestro perejil y lo vamos a hacer de la manera más finita que se pueda. Yo voy a empezar por aquí. Una vez que está bien picadito nuestro perejil, lo reservamos. Enseguida voy a limpiar los chiles y yo de la manera que lo hago es con el cuchillo, porque no me gusta lavar los chiles. Cuando los lavamos, pierde un poco el sabor a chile, así que lo que hago, simplemente deslizo el cuchillo de esta manera y así los limpio. Una vez que están los chiles bien limpios, lo que vamos a hacer es picarlo muy finamente. Y bueno, una vez que salen nuestras papas en un tazón, lo que hago, nada más le quito la piel así, miren. De hecho, a mí me gusta dejarles la piel a las papas, ya que a mí me encanta. Se me hace más saludable. Y aquí les muestro que pueden pelar las papas o las puede dejar con todo y piel. Yo las voy a hacer con todo y piel. Me gusta hacerlas así con todo y piel. Así que lo pueden hacer con una batidora de mano o lo pueden hacer con un machucador. Entonces, prácticamente aquí vamos a machucar nuestras papas muy, muy bien. Le vamos a agregar la mantequilla. Le voy a agregar la mitad del queso crema. Como aquí ya está muy bien molidito, ya no voy a ocupar el machucador. Nada más voy a usar una cuchara para incorporar perfectamente el queso y todos los ingredientes. también le voy a agregar los ajos. Le voy a agregar también la crema ácida. Esto va a ser el gusto. Yo le agrego aproximadamente como una taza. Le vamos a agregar la sal. Esto es al gusto. Y la pimienta. Le vamos a agregar también rajas de chile poblano. Y le vamos a agregar perejil. Esto es al gusto, así que ustedes agreguenle la cantidad que ustedes gusten. Fíjense que es muy rendidor con cinco papas. La verdad que salió bastante. Así que esta receta es demasiado económica y muy sabrosa. Algo de lujo de sabroso. Miren qué delicia. Vamos a rectificar de sal. Este va perfecto con pavo, pollo o carnes o pescado. En realidad que va de acuerdo con todo tipo de comidas. Especialmente para sus fiestas de acción de gracias, de navidad y año nuevo o cualquier celebración que tengan. Y bueno, pues ahí está. Así que espero que lo disfruten muchísimo. Nada más, lo vamos a emplatar para la presentación. Cuando lo emplaten, lo emplatan en algo grande para que se vea bien bonito en su mesa donde lo vayan a presentar. Vean qué rico. Y encima le podemos poner un poquito de chile poblano y un poquito de perejil. Para presentación. Vean qué delicia. Así que nos vemos. Muchas gracias. No olviden compartir el video, darle like y si les gusta, por favor, suscríbanse y prenden esas notificaciones si están aquí por primera vez. Les mando un gran abrazo, bendiciones y nos vemos a la próxima. Gracias. Que lo disfruten cuando lo hagan. Me comentan a ver qué les pareció. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!